Quiero saber si vino a la Vuelta Olímpica acá de la Apertura 2002, hace 10 años ya pasaron. Sí. ¿Sí? ¿Le tocó venir? Vinimos acá. ¿Y qué recuerdo le trae esto de venir acá al gasómetro con otra circunstancia, con ahora el rojo peleando en los puestos abajo? ¿Le da un poco de nostalgia? ¿Y qué te parece? Vinimos a dar la Vuelta Olímpica aquella vez, hoy venimos a pelear otra vuelta, que es seguir en la permanencia. Y la verdad que cuesta verlo ahí. Es un grande y no tiene que estar en el lugar que estábamos. Pero creo que tenemos equipo y tenemos técnico para salir. ¿Quiere decir lo que dijo el Tolo? Que no sé cómo ganar, que voy a poner 7 defensores, ¿eso lo bancás? No sé si lo banco. Tenemos que ganar como sea. Ahora hay que pensar en ganar y nada más. Si se juega bien, mejor. Si se juega mal, a veces nosotros jugamos bien y perdimos con equipos que jugaron mucho peor que nosotros. Hay que ganar como sea. Realmente a mí me interesa cómo juega el equipo. Jugando bien y por más que te bombeen, por más que no se dé, a la larga vas a ganar. Que Tolo, cada vez que hablás, te mandá la cagada. Hoy no va a ser la sección, ¿eh? El hincha de San Lorenzo está enojado con algunas palabritas del Tolo Gallego, que dijo que hay equipos que empezaban a llorar y eso, ¿no? Hay que dejarla hablada nomás, que ese amigo es brondona. Tranquilo, que el año que viene, Tolo, te va a la vez, ¿viste ahí? Como Rive, te vas a la vez el año que viene, por mitad de año nomás, vas a llorar ahí, ahí abajo, dejarla tranquilo nomás. Sal a hablar, sal a hablar, tiene que boquear. El año que viene así, la llevo así. El argentino no tiene memoria, tendría que acordárselo un poquito cuando fue el 2002, todos los partidos que compró Ducatensei, no hay que hablar. Acá en este país nadie recibe un archivo, hermano. ¿Escucharon alguna cancioncita contra Gallego? No, ¿quién es Gallego? Como dijo él, ¿quién es Lámen? ¿No? No pasa nada, nada, nada. Que siga llorando. El Clásico está devaluado, pero por la situación de los promedios, se vive como una final. 600 chicos de la Escuela de Fútbol de San Lorenzo, desfilando en el nuevo gasómetro en el campo. Y claro, algunos aprovechan para... Tic, tic, saludito, besito a mi Gliore, que estaba entrando en calor, pero claro, cada beso más. Y yo también quiero un saludito de loco. Y para mí también, Pablo, uno para mí, una fotito. Sí, ponete, pibe, dale, no. Bueno, bueno, chicos, dale, vamos. Déjenlo tranquilo, que está entrando en calor al arquero. Bueno, 40 años del bicampeonato del 72. Y empieza el duelo de hinchadas. El que no salta se fue a la B. El que no salta se va a la B, responde Lodes Alrenzo. Y termina con... De la mano del Tolo se van a la B para nunca más volver. Claro, el Tolo le había metido picante en la previa. Ninguneando a Lamens. Y también diciendo que había equipos que lloraban. Dale, dale, faltan tres. Dice el árbitro, apura la venga. Al Tolo le tiran Carilinas. Cuando sale el rojo, por eso mete esa miradita. Desafiante a la platea. Así está parado el Independiente de Gallego. Con Tula de cuatro. Y hay nueva oportunidad para Galeano. A pesar de las críticas en el partido ante Belgrano. Bumba, patadón a los siete minutos. Y el que se va a hacer cargo es el Malevo Ferreira. Pegada, sin, sin. Cinco estrellas, sí señor. Gol de Independiente. Así lo vive Gallego. Ni se mosquea, pero de golpe. Pimba, mirada para la platea. Mirada para lo popular. Canchero. El Tolo que se aguantó y no gritó nada. Esta es la gran pegada del Malevo. Linda Rosca. Con un Independiente parado al igual que San Lorenzo. Cuatro, dos, tres, uno. Con Villafañez por derecha. Lo pierde Alan Ruiz. De ese córner. Centro, cabezazo, Alvarado Travesaño. Y cuando se iba, gran esfuerzo de Estracualursi para meter la pelota dentro. Aprovecha a Bianchi Arce y de cabeza a los 16.40. Anota el tanto del empate. El festejo mesurado de Pixi. No así del loco Migliore que lo vive con todo. Buen festejo de Bianchi Arce para la platea y también para el loco Migliore. Después nos va a contar bien por qué ese festejo. La pelota no se va como protestaron algunos. Y es muy bueno lo de Estracualursi. ¿Quién cabeceó? ¿Quién cabeceó? Pregunta el Tolo. ¿Alvarado cabeceó? ¿Alvarado cabeceó? Bueno, sí, el Tolo ya está preguntando quién lo había perdido en la marca. 23 minutos. Y atención a esto. La pelota se va. Se detiene el juego. Y claro, ya había habido una advertencia para Gallego. Pero de golpe te vas afuera. El Tolo expulsado. Un partido especial. El que había vivido Américo Rubén Gallego. Y se iba realmente tempranito a mirarlo desde afuera. A partir de ahí, el conjunto local empieza a crecer y crecer. Domina las acciones. Lindo centro. Bolea de Estracualursi. Que está intratable. La pelota se va para arriba. Agarrá la bola. Dale, vamos, vamos. Hay que jugar. Pide Juan Antonio Pizzi. Y es lo que hacía San Lorenzo. Miren, linda pared entre Bufarini y Kalinsky. El centro atrás. Estracualursi la aguanta. Alan Ruiz. Amaga lindo. Pega el zurdazo. Y bien por Hilario sin rebote. Segundo tiempo. Un minuto cuarenta. De un saque de arco. Peina Estracualursi. Alan Ruiz la toca por un costado. Va por el otro. Carga la barra de potencia. Y hay seis señores. Golazo de San Lorenzo. Tremendo. Lo del número 33. El festejo de Migliore de los jugadores. Con el pibe. Así lo vive Juan Antonio Pizzi. Él el grito con sus ayudantes. Y después, sí, el puñetazo. Ahora la tranquilidad por darlo vuelta. Gran bombazo. Gran maniobra. Su segundo tanto en el torneo. Bueno, Hilario Navarro podría haber hecho algo más. La pelota va ahí. Pero claro, lo sorprende la violencia. Mientras los de Independiente intentan esbozar un jugadores. Y bueno, sí. Ya saben cómo continúa. Son tapados por esto. El que no salta se va a la B. Gallego lo miraba desde ahí abajo de la manga. Pero podría haber hecho algo. Pero sí, habla el tolo. Preguntaba por la jugada de Hilario. Sos una postal, dicen los de San Lorenzo. Y lindo túnel de Fredes. Lo mejor que hizo en el partido. A los 35 ya tenía amarilla a Prósperi. Lo baja a Benítez. Segunda tarjeta. Expulsado el número 4. Dos minutos después, Velázquez. Con esta barrida jara. Dudosa, pero. Demuestran la segunda tarjeta. Ahí la arroja. Miren cómo se ponía el defensor de ese tiro libre. Jara. Y bien por Hilario Navarro. En dos tiempos. Cantero, hijo de sí. Cantaba un grupo de 20 o 30 personas. Claro está, los de la Barra Brava. En esta lucha que tiene el presidente con ellos. Migliore pide el cambio, pero no había más. Y Pizzi se ríe. Sí, parece que lo conoce al loco Migliore. Y después continuó. Luego, gente de la Barra del Rojo. Miren, obligando a cantar a los demás. Pero claro, con algunos gestos y algunas palabritas de más. Feo. Se ponía el clima en la popular visitante. Llegó al final. San Lorenzo. Le sacó 11 a Independiente en la tabla de abajo. Y por llegar a los 25, tienen 600 mil pesos en premio. Nosotros tratábamos de no crear una polémica ni nada antes del partido. Para nosotros sabíamos que era una final. Era un partido muy importante para nosotros. Por lo que significa contra Independiente. Un clásico. Y bueno, también por la tabla del promedio. Así que muy contento y tratar de disfrutarlo. Un partido más allá de lo clásico que es. Del momento que están los dos equipos. Que lo calentó el Toro Gallego en la semana. ¿Eso internamente los motivó a ustedes? ¿Lo hablaban en la semana? No, nosotros hablábamos que teníamos que enfrentar a un Independiente. Un Independiente que viene golpeado. Lo supimos aprovechar. En ningún momento relajamos. Así que la verdad que nos vamos contentos por el triunfo. ¿Qué pensaste en el segundo que agarraste la pelota? Porque sorprendiste a todos con el remate. Hasta el propio Larry Navarro. Sí, la verdad que fue un remate que no se esperaba. Pero bueno, es lo que me está pidiendo el técnico y la mayoría de los jugadores. Si podemos mostrarla. Muchísimas gracias por todo. Por el gol, el triunfo. Y un triunfo clave que además lo llevó al premio que le propusieron los dirigentes. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Quiero preguntar por dos festejos. El primero a la platea. ¿Para quién? Para mi familia. Vino todo. Y por suerte vino toda la flía. Mis señoras, mis padres, mis hermanos. Uno para ellos que digamos que cuando en los momentos malos son los que están siempre. El segundo, vimos un festejo particular con Migliore. Con algún gesto, una mirada, un puñetazo. Sí, después hice el gesto para el Pipi. La verdad que la vida... Tengo una amistad con él. Y bueno, está en un momento difícil de recuperación. Se lo dediqué también al Pipi que tengo una amistad grande. ¿Me entregaste remera para paso a paso o no? No, no, no. Todavía no. Si me piden, ¿sí? ¿Quieres una remera? Sí, sí. Yo no tengo problema. Vení a jugar vos, papi. Vení a jugar vos, dice Fred. Así terminó la cosa. Mirá el toro. Mirá el toro. Llevar a buscar a los 4 o 5 hinchas que estaban en la puerta de los toros. Final caliente para la gente del Rojo que no habló en cancha. Pocos hinchas, pero la reacción de Fred y del toro demuestra cómo están las cosas, ¿no? ¿También? Ahí está el hijo del toro, Jeremías. Hinchas comunes, ¿eh? No son barras ni mucho menos. Esto hay que aclararlo también. Ver que vale la pena. Creo que hay alguno que tiene derecho a admisión igualmente, ¿eh? No son barras ni más. No son barras ni más. No son barras ni más.